María y María Teresa Mirabal fueron asesinadas por el régimen militar de Trujillo, en República Dominicana. Desde entonces pasaron a la inmortalidad como símbolos de lucha anticapitalista, antifascista y antipatriarcal. Cada 25 de noviembre en su memoria se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en un mundo en el que las mujeres seguimos siendo oprimidas y violentadas por el solo hecho de ser mujer. En nuestras vidas públicas, en los ámbitos laborales, en el interior de nuestras casas, en los medios de comunicación, en la reproducción estereotipada de lo que se espera que seamos. Nosotras movilizadas en cada rincón del país y del mundo. Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Las que trabajamos en los territorios y desplegamos estrategia para la conquista de derechos y cumplimientos de ellos. Las que reclamamos que ya basta, basta de matarnos, basta de golpearnos, basta de cosificarnos, basta de violencias económicas, políticas e institucionales que también son patriarcales. Según las estadísticas en la Argentina, hubo hasta el 31 de octubre 227 crímenes en el marco de la violencia machista. Es decir, una mujer asesinada cada 32 horas. En el 60% de los casos, el asesino fue la pareja o el ex de la víctima. De estos crímenes, 10 víctimas fueron mujeres trans o travestis. En este 25 de noviembre volvemos a insistir. Necesitamos que se declare la Emergencia Nacional de Violencia de Género. Necesitamos políticas transversales, reales y territorio, a lo largo y ancho de nuestro país. Exigimos que se cumplan en las escuelas la Ley de Educación Sexual Integral, en todos los niveles, y la Ley Micaela, con la capacitación obligatoria a todas, a todos, las y los agentes del Estado en los tres poderes. Levantemos la bandera de reforma judicial transfirminista, urgente, que se ponga fin de los patrones socioculturales y estereotipos, que demuestran tener en sus fallos los jueces y las juezas, camaristas, secretarios, fiscales. En este estado que se incorpore la conciencia de género y se erradique del poder judicial, una cultura conservadora y patriarcal. Necesitamos una justicia empática, una justicia que no revictimice a la víctima sin una mirada clasista. En San Pedro, las organizaciones feministas de diversidad y política de género, sindicatos y partidos políticos, hemos articulado con la Subsecretaría Política de Género, Mujeres y Diversidad, y distintos organismos del Estado, en la Mesa Local de Prevención y Atención de Víctimas de Violencia de Género y Familiar. Con mucho esfuerzo hemos logrado sostener el espacio y avanzar actividades conjuntas, jornadas y visibilizaciones, capacitaciones y elaboraciones de proyectos, entre ellos el de los consultorios amigables. También hemos organizado para repudiar a violentos y abusadores en defensa de nuestros derechos. La Subsecretaría es hoy una realidad en respuesta a un largo reclamo de la militancia en las calles. Necesitamos un presupuesto acorde a las problemáticas y que las políticas de género no queden solo limitadas a esta área. Necesitamos políticas públicas transversales a todo el gabinete que cada agente del Estado Municipal esté capacitado con perspectiva de género. Necesitamos que todos los organismos del Estado que por ordenanza deben integrar la Mesa Local, lo hagan. Las ausencias de actores fundamentales dejan al descubierto la falta de interés y compromiso con las temáticas que nos convocan y obstaculizan el cumplimiento pleno de nuestros derechos. Hay mucho, tanto por hacer, que no podrá hacerse sin el compromiso real de todos, todas y todes. La clase política que deberá legislar y velar por el cumplimiento de nuestros derechos. Una justicia que deje de revictimizarnos y que atienda la urgencia de nuestras demandas. Recursos genuinos, capacitación y contención a las mujeres víctimas de violencia por parte del Estado. Respeto por la identidad y diversidad sexual en todas las instancias sociales. Este 25 de noviembre marchamos por María Esperanza, por Mariela, por Natalia, por Florencia y por todas las que nos faltan y no pueden gritar. Nos queremos vivas, libres y juntas. Gracias.